¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque adónde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pidole perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan guiar Sé que tú la quieres De cero te mueres Porque no la tienes A tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí terror De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Tonto corazón Mira no lo niegues Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan guiar No te importan guiar Sé que tú la quieres De cero te mueres De cero te mueres Porque no la tienes Tienes A tu lado más Música 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 Música